Los puentes de Madison Pensé que él había estado fotografiando este puente solo unos momentos antes Y me pareció intensamente erótico Casi todo lo relacionado con Robert Kincaid había empezado a parecerme erótico ¿Robert? ¿Sanchezca? ¿Cómo van las fotos? Bien, 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 bien Ya en este momento estoy haciendo como una fotografía de exposición lenta Porque hay que darle a la foto, hay que darle fuelle Si no la foto pilla demasiada luz y se ahoga Te traigo algo de comer, te lo acerco No, 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 no No, no, no Porque como es exposición lenta no vayas y te expongas tú algo que no te tienes que exponger Digo por el ácido del revelado que... ¿Estás revelando? ¿Ahora dices? Sí No, revelando, 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 ¿verdad? No, no estoy revelando Estoy haciendo algo que hacemos todos los fotógrafos Lo que pasa es que no lo vas a entender Esas son cosas técnicas y tal Deja si quieres la cesta, déjala ahí Y ahora yo ya me... Yo ya... Venga, ahora voy yo para tu casa Robert, te traigo algo de beber porque no quiero que te deshidrates Pensaba que te habías ido, Francesca Déjalo ahí en... Y... Y... Vete... Vete yendo Como dices, es que no te oye... ¿No quieres que baje? No, 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 no Déjalo ahí, déjalo ahí Con lo otro de dentro y ya... Ya voy yendo, vete yendo tú Adiós Venga, hasta luego Hasta luego Venga Chao Robert Venga 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 Hasta luego Anda, anda Nos vemos ahora Anda, anda Te parte por la mitad, te revienta igual que un lagarto Chao, Robert Una persona tan cansina Te traigo una manta porque está empezando a refrescar Déjala, déjala, Francesca Ahora voy yo Pero déjala con lo otro de lo antes de lo otro Y te vas yendo Vale Ve Me voy Venga Venga Y este candil, porque está empezando a oscurecer Y no quiero que te tropecies en la oscuridad Que una persona de estas te revienta por la mitad Te hace misto, misto Igual que lagartoja Pero vamos a una cosa Si yo hubiera venido aquí a la América Profunda a retratar cansinos Yo sería el primero que lo reconocería, Diego Y es por tu culpa, porque ha venido lo que ha venido Pero yo he venido a retratar aquí a los puentes de Madison No, esto no me lo merezco Oye, te voy a decir otra cosa Cuidado Estamos haciendo muy poco por la profesión de fotógrafo Se me quita la ganas de retratar, así te lo digo Hablando de retratar Te traigo el retrete Y el papel fotográfico de primera impresión Pues se te acaba el carrete Chica No, no No, una pregunta que te hago por tal ¿No pensarás que yo estoy aquí amorrado en el seto? Sí Lo sé ¿Por qué no sabes amor? Porque esta clase de certezas Solo se tienen una vez en la vida Y me fui pensando Si Clint Eastwood hizo esto en los puentes de Madison Imagínate en Harry el Sucio Fotografía, exposición lenta, sí Me lo traigo un minuto Se lo ha tenido callado el vientre Se lo ha merendado Todo el glamour tirado al suelo Por un rayo de vientre